No ensucies, que ya limpie Soy el macho, es mi deber Ensuciar, es mi misión Así nací, soy bravucón Pues muy bien, si eres así ¿Por qué no te vas a chambear? ¿Quién yo, quién yo, qué? A chambear, a chambear, ándate a chambear A chambear, a chambear, ándate a chambear Si eres macho, anda a chambear O a ayudar en el hogar Yo a ayudar, esta ciego amán Una chamba, he de buscar Ya me voy Suerte machín Que te vaya ¡Monstruo! Vuelve pronto ¡Majín, chau, majín, chau, majín, chau Ha, 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 ooooh